pudieron haber pronunciado otras frases más afortunadas que las que dijeron. Y que ojo, no estamos diciendo que fue negligencia por parte de la producción, efectivamente, estas dos personas tomaron la decisión de entrar al mar, que pues sabemos, es sumamente peligroso y hay que tenerle mucho respeto y sobre todo analizar si es que hay bandera roja, si es que las autoridades recomiendan no meterse al mar. Bueno, esa sí fue su decisión. Pero, pues eran dos personas que estaban trabajando con ellos, a veces hacen, o por lo menos la perspectiva que tengo es que como eran extras y no sé cómo se llaman, así sentía Ludvika, perdón, así la sentí. Sí, tienes razón, tienen que tener verdaderamente el peso en este momento que es su muerte y darles el respeto total que se merecen. Y las celebraciones, otra vez, vendrán después.